Amarillo, Rocco, cállese de Ecuador, dale! Arranca la primera competencia de la tarde, Amarillo y Rocco batiéndose, dando el todo por el todo. Julián o el Superman, arriba va Julián. Lo deja atrás al Superman en su primera prueba, va bajando bien, parece, parece Spiderman. Muy bien, va avanzando, ahora es el turno de Alejandra Camacho. Ahora va por los Amarillos, Latuca, tratando de alcanzarla, tratando de cortar la distancia que tenía. Tiene que ser un poco más rápida, tiene que hacerlo más rápido para poder alcanzar a nada más y nada menos que a su archienemiga. Los Amarillos, recordemos que Allison no es una de las pruebas que más le favorece esta de la subida. Ojalá que esta vez lo haya practicado bastante y lo haya podido hacer. Alejandra o Latuca, Latuca o Alejandra, Alejandra o Allison, Allison o Alejandra. ¿Qué dice usted? Un minuto de competencia. Vamos avanzando en competencia, ¿qué dice el público? Me siento mal, dice, me siento mal. No, los jueces dicen que siga la competencia, sí, sigue la competencia, pero no. Julián Campos para acá, por favor. Si no abre una retención, sí, hasta que diga lo contrario, él esté en óptimas condiciones para hacerlo. No sé qué pasa. Perfecto, va avanzando a Cartaya, Cartaya continúa. Paramos, la competencia está ahí, ahí queda la competencia, bravo. Algo le pasa a Alejandra. Cachabacha, te molesta, pero ella está en óptimas condiciones. Arriba yo también puedo decir que me siento mal. Vamos a ver el doctor qué es lo que dice. Estamos acá con las cámaras. Doctor, ¿qué es lo que sucede con Alejandra? Estoy preguntando, a ver qué tiene, a ver qué... ¿Qué más sientes? Es que se me va, se me va, me va, me parece. ¿Qué más? Ya llevo días que me siento mal, pero hoy sentí que... que iba a ir arriba. Doctor, usted le está revisando el pulso, ¿qué tal está? Sí, más que todo estoy revisando la frecuencia cardíaca, me dice que se siente acelerada, que se baja la presión. Lentamente siento que está bien la frecuencia, pero hay que ver, claro, el estado anímico, el estado del que ella sí me respira hace varios días. Que sentía cansada, tanto así que yo le mandé a hacer el examen del laboratorio. Y necesito confirmarlo, no recién mañana le dan los laboratorios para ver qué tiene. ¿La frecuencia cardíaca entonces está bien? Al momento sí, le está, estamos normal, pero hay que ver el trasfondo de lo que tiene ella, ¿no? Hay que valorarla mejor ahorita. Ok. ¿Van solo hombres sin forma? ¿Listo? Esa es la decisión que han tomado. A los familiares en casa de Alejandra está todo bien, es solo frecuencia cardíaca el tema. Le revisó el doctor, dijo que estaba bien, hay que revisar los exámenes. Vamos a retomar la competencia y vamos a ver qué es lo que sucede. A ver, ¿qué quiere preguntar? No hay preguntas ahorita. Es luego. Solo hombres. Esto arranca la cuenta de tres. Se reanuda a dos. Ahora serán los hombres que suba a Cartaya. Por eso, tiene que subir con el descenso. Las reglas son claras. Hago el conteo. Si Cartaya no sube, los amarillos, los rojos tendrán el tema. Separa el tema antes de que Cartaya tenga el pañuelo. Sube Cartaya. Halo. Dale. No perjudiques al equipo. Tiene que por gusto se bajó. Se hubiera quedado ahí arriba. Ahí. Quédese ahí. Estatua. Esto se reanuda a la cuenta de tres. Dos. Uno. Calle 7, Ecuador. Dale. Arranca. Se reanuda la competencia. Va avanzando. Hay reclamos de parte del equipo amarillo. Julián se comienza a molestar con Sara y con el Superman. No los aguanta en competencia. Va ahora el Superman volviendo a reanudar la prueba. Van arriba los amarillos. Los amarillos van arriba en la competencia. Ahora va el cachabacho. Tiene que hacer con los dos pies el cachabacho. Ya lo habíamos dicho. Va avanzando. Va continuando la competencia. Sí. Llega el cachabacho. Toca campana. Hace lo propio ahora. Mauricio Altamirano. Cristian Altamirano. Me confundí de Mauricio. Me confundí de Altamirano. Dos con 27. El Superman de calle 7. Ya lo hizo. Ahora va hasta arriba otra vez. Miguel Ángel Cartaya. Es contagioso. Sal de aquí, jefe de piso. No me molestes. Dos con 38. Cuatro para... Cinco para los amarillos. Tres para los rojos. Dos con 45. Cinco. Estamos en vivo y en directo. Ecuador. Los enlevo a todos ustedes en la cuenta de arroba calle 7TC. ¿Qué me dicen? ¿De dónde sale la siguiente amenazada? Saldrá de las filas del dragón. Saldrá de las filas del fénix. ¿Qué es lo que pasa? Tres minutos de competencia. Subiendo ya en las alturas. El Clark Kent. El Superman de acá. De calle 7. La división avanzando. Ay, ay, ay. Parece que sí. Sí. Ahora logró. Lo hizo. Toca campana. Viene Juli. Ahora le toca el turno a Miguel Ángel Cartaya. Van avanzando los dos líderes de los equipos. Muy rápido. Viene el cachabacha tratando de acortar la distancia. Se les está acortando la distancia. Ojo. Estaban con mucha más ventaja el equipo. Amarillo. Ahora, no sé. Tienen que volver a recuperarla. Siguen arriba, pero no se pueden confiar. Recordemos que los rojos tienen y son especialistas. En el último minuto, mandar toda la carne al asador. Y siempre ha sucedido que en el último minuto pasan cosas raras. Y los rojos comienzan a levantarse. Cual fénix. Así está la cosa. Tres con cincuenta. Ahora es el turno de Julián Campos. Toca ya. Va pasando la reja. Se dispone a subir. Se le ha complicado un poco la subida. Al Superman ya está en descenso. Ahora va avanzando. Rack sigue. Ahora Julián está ahí al ladito. Mira. Lo mira. Van pasando ahí juntos. Lo pasa. Toca campana, pero no es suficiente para llevarlo arriba. Porque los rojos están abajo con una. Los amarillos tienen aún la ventaja. Aún están arriba. Hay que ver qué sucede. La competencia está al rojo vivo acá en calle 7 de la división. Se molesta un poco Julián Campos. No entendemos por qué. ¿Por qué? Sí, se molesta. Se molesta Julián. Cachabacha está muy lento, me dice. Tiene que hacerlo más rápido hoy. Está exigiendo bastante el líder del equipo rojo. Vamos, compadre. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Está dividida la situación acá con la gente. Otro dicen más los amarillos. Otro dicen con los rojos. Comienzan a sonar los tambores. DJ Cuervo. Sí. Están empataditos. Empataditos. Ahora es por distancia. ¿Se dan cuenta? Amarillo y los rojos han recuperado cualquier cantidad de distancia. Cuidado. Cuidado y les mira la tortilla. Ahora ya sale Miguel Ángel Cartaya. Va saliendo Miguel Ángel Cartaya. Va a trepar en este momento. El Cachabacha hace el descenso. Avanza, continúa. Vamos a ver qué sucede. Toca Pañuelo. Sí, lo logra hacer. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? ¿Pisó mal el Cachabacha? ¿Pasó algo Cachabacha? ¿O está todo tranquilo? ¿Todo en orden? Tengo una unión encarnada y me duele. ¿Sí? Pero está todo bien competencia. Sí, sí. Sigue la competencia. Amarillos y rojos. Dando el todo por el todo. Usted en casa pedía competencia. Hay competencia. Sí, competencia de la buena. ¿Querían eso? ¿Querían ver a los chicos? Ahí estamos viéndolos. Compitiendo. Dejando todo en el campo de batalla. ¡Opa! Le están doliendo los brazos al Superman. No puede ser. Cuidado. Cuidado. ¡Ay, ay, ay! No puede ser. No puede ser. ¿Qué le pasa al Superman? Es momento de que los rojos tomen la distancia. Tomen la delantera. ¡Ay, ay, ay! Se molestan los amarillos. Se molesta esa vera. ¡Qué cara la de Mayra Jaime y la de Sara Medina! Estamos entrando Ecuador Tengo que informarles En el último Último, 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 último Último minuto de competencia El cachabacha con la lengua afuera Pero logró subir Vamos a ver si el Superman logra hacerlo No puede, no me quiero morir Se molestan los amarillos Acá la gente está comiéndose las uñas Se los dije, se los canté Los amarillos tenían que aprovechar la distancia. Los rocos son especialistas en el último minuto de hacer estas cosas. Miguel Ángel Cartaglia, por favor, a su puesto. Será sancionado en la próxima competencia el puesto. Nadie puede estar adelante de las campanas. Julián Campos llegando. Hay dolor en el brazo también. Se re... ¡Opa! Se le está burlando Campos, no puede ser. Lo está chachareando, como dirían en mi barrio. Lo está muchachiando. ¿Qué pasa, Campos? Se rebala. No puede ser, se acaba esto en tres, dos, uno. Se acaba, 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 se acaba. Campos, te rebalaste. Gana los rocos. Te rebalaba en la última minuto. Gana los rocos. Agarra a tu cachabacha que está ahí muerto. ¡Preparen rápido! ¡Cachabacha ganaron! ¡Va a bailar! ¡Va a bailar, va a bailar! ¿Hay fuerza para bailar? ¿Hay fuerza para bailar? Deja ver si hay fuerza. ¡Sí! ¡El trambolín! ¡Opa! ¡Cabalga! ¡Cabalga! ¡Para allá, para allá! Y ahora seguido en la reventada de canguín. Papá, 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 papá. ¿Quién pidió popcorn a la mesa? ¡Pum! ¡Apum! ¿Qué pasó? Esa chacha ahora mismo, aquí es lo que le hago cuando compitas conmigo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Te salió, papá! Revisa todos los videos desde que entré. Si me has ganado dos competencias nada más. Opa. Escúchame, Adrián. Por gusto, mío. Revisa todos los videos. ¿Estás muchacheando? Siendo tú más chiquito, ¿te se va a comentar? Entonces, las competencias que yo te he ganado no sirven. No ve los videos, no ve los videos tú, tú eres el que no ve los videos. Yo no me dedico a ver videos ni de tú ni de nadie, Julián.